de inmediato le damos ya la bienvenida a través de la vía virtual al economista Pochun Li, experto en temas financieros, docente universitario. Economista, muy buenas tardes, bienvenido a ciento dos punto nueve noticias de misión. Le estamos saludando. Importante tener el criterio precisamente de quienes manejan el tema de las finanzas, ir analizando cuáles son las consecuencias que empiezan a hacerse evidentes sobre las actividades de captación ilegal de dinero de las que hemos sido testigos que se han ido descubriendo a lo largo no solamente de los meses sino de los años. En un principio nos nos despertamos bastante asombrados con lo que sucedía en la ciudad de Quevedo con Big Money, la la pirámide por llamarla concretamente de de esa manera que había llevado alias Don Nasa que ya se encuentra fallecido, pero nuevamente un caso que despierta desde este fin de semana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo a través de los años con los ecuatorianos? Aquellas personas que consideran que es una buena oportunidad hacer una inversión para recibir grandes cantidades de dinero, de dinero, grandes cantidades o porcentajes de retroalimentación de ese dinero en corto tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Un saludo también a Gustavo. Siempre he gustado acompañarles. Sí, realmente estos esquemas piramidales o esquemas de captación de dinero existen ya bajo varias, varias, varias décadas, si no siglos, pero el cuento nunca cambia, ¿no? Lo que cambia es tal vez el producto, un poco los personajes, pero es básicamente alguien siempre dice que tengo la nueva bala mágica, la nueva gallina de oro, que pone los oros, los huevos de oro, y tenemos esa idea, que entramos a que invertir con estas personas, nos van a dar un rédito terriblemente alto, y al final esto es tan complicado que a mí no me interesa cómo lo hacen, lo que me interesa es que el próximo mes o la próxima semana me paguen ese noventa por ciento. Antes con el notario Cabrera, en dos mil cuatro, cinco, hablábamos del diez por ciento mensual, don NASA entrega el noventa por ciento semanal, y a ese ritmo estamos hablando de casi cuatro mil por ciento, ¿no? ¿Qué le da cuarenta veces de rédito al año? No hay ningún negocio en la vida que sea sostenible de esa manera. Con el notario Cabrera estamos hablando de que si usted mantenía y el interés era compuesto, en siete meses duplicaba el dinero, y eso ya era una barbilla. ¿Qué es lo legítimo, legal, y lo común que vemos, que dan los bancos, un banco comercial da cuatro, cinco por ciento depositando un año, en el caso de cooperativas dan un poco más, siete, máximo nueve, depende del monte y el plazo. Y eso es lo que realmente sí está apoyado por la ley, ¿no? Bajo la superintendencia, por la CERS, y por algún paraguas legal. En este caso, lo que vemos es una desesperación, tal vez por la pandemia, el desempleo, la falta de oportunidades, es mucho más susceptible el público a entrar a esta clase de esquemas. Ahora, economista, también es importante mencionar lo que ha dicho la superintendencia de bancos, de hecho, en este, en estos mismos micrófonos, la superintendenta Guerrero, se se le consultó sobre qué es lo que hará, qué es lo que está haciendo el Estado, qué puede hacer el Estado. Antes, circunstancias, como bien recordaba usted, la situación del notario Cabrera, que trajo un un revolú bastante complicado en en ese momento, en distintas ciudades, en distintas instancias, seguimos hablando nuevamente, y es como que se repite el ejemplo, ¿no? Militares, policías, involucrados, no solamente ciudadanía, que se junta entre familias, entre amigos, para lograr una gran cantidad de dinero, hacer esta inversión, entre comillas, y en poco tiempo, pues, llevarse réditos impresionantes. Sin embargo, la 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 superintendencia de bancos ha mencionado que no se hará absolutamente nada, excepto decirle a la ciudadanía, se le avisó sobre este tipo de esquemas que no son legales, que son peligrosos, de hecho, que tienen un alto riesgo, pero han pasado los años, han pasado las décadas, de hecho, y la gente lo sigue haciendo. El riesgo no es algo que 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 le cause temor a la ciudadanía, el riesgo de perder su dinero, el riesgo de perder esta posible inversión, pero tampoco ha cambiado nada en en la banca oficial, en el sistema financiero, para cambiar los esquemas de posible ganancia, de modificar las tasas de interés, porque no hemos tenido ningún cambio. Lo que puede hacer la superintendencia es regular a las instituciones legalmente conformadas, y por eso es que es muy tarde cuando ellos meten mano. Ellos realmente lo que hacen es monitorear el sistema bancario financiero, pero formal legal. Esto de la captación de dinero, cualquier persona que desea hacerlo lo puede hacer, y es muy difícil de controlar. Pues aquí, si queremos hablar de economía, oferta demanda, la oferta existe, y yo te doy el 90% la próxima semana, la demanda también puede existir si es que el consumidor dice, bueno, hay un riesgo, pero preguntémonos si es que este esquema es nuevo, es viejo, es que es viejo, más probablemente que quiera, si es que es nuevo, yo estoy entrando como primeros inversores, los que entran después de mí me han de pagar a mí, y me salgo cuando crea que esto vaya a estallar. Nunca sabemos, pero en los ambos casos fue la muerte, lo que terminó con Big Money o el notario Cabrera. Uno se vino a Quito en un hotel y el otro lo asesinaron. Entonces, después de eso viene esta conmoción de todas las personas que invirtieron con ellos, ¿cómo les van a devolver dinero? Acuérdense, el don NASA solo entregaba un papelito que decía Big Money y este es el dinero, regrese la próxima semana. No creo que con ese papel vayan a poder reclamar de vuelta lo que usted pide. Si es que hablamos del sistema financiero, creo no, es una gran especulación en el mundo, realmente es un gran casino. La idea es que algunos lo formalizan, otros no. Si hablamos de la crisis de 2008, hablábamos de una serie de instituciones que perpetraron esa trampa, ¿no? Bancos que le prestan sabiendo que usted no puede pagar con las garantías que tiene, ¿no? En hipotecas, pero la hipoteca no era lo principal. Lo principal era que detrás de esa hipoteca estaban amarrados un paquete de 100, 200 préstamos que era muy difícil de desenvolver. Y venían las calificadoras que decían eso, que esto era AAA, rampa ahí. Y también por si acaso, si no le pagan, le va a pagar el asegurador. Entonces imagínense, tenían todas esas instrucciones financieras que están apoyando a un instrumento financiero que sabemos que va a estallar. Era cuestión de tiempo. Y sin embargo, la gente lo compró, ¿no? Y esto a nivel mundial causó una conmoción, ¿no? En la crisis 2008, que mucha gente que sufrió venido a eso. Y se paró de alguna manera de por mí. Entonces, no cambia el riesgo. Lo que decimos es regular y más regular. Y en el caso de captación ilegal, créanlo, ¿no? Esto ya es más una cuestión de hacer inteligencia con la misma policía que no lo hace, ¿no? Que más bien está involucrado. Y a veces es parte de eso, de que estas instituciones también penetran las instituciones de seguridad y tienen miembros que justamente ellos tienen mejores réditos o mejores arreglos porque también dan confianza a los otros nuevos inversores que vienen. Dicen que la policía, los militares, invierten conmigo. Nadie le va a robar los huevos del águila, ¿no? Claro. Ese es el dicho popular. Economista, buenas tardes. Pero ahora, no sé, solamente con alerta se ha mantenido la superintendencia, superintendencia de bancos. Entendemos que esto no, 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 no ha surtido efecto. No sé. ¿Cómo se puede, precisamente, si son captadoras ilegales de dinero? Alguien más debería actuar precisamente para que no, esto ya no, ya no siga funcionando. El ofrecerle ganar dinero fácilmente, entonces, ya es como para dudarlo de entrada. Pero hace falta más control que qué entidad más debería entrar para ya no quedarnos solamente en la alerta que genera la superintendencia de bancos, economista. Es difícil porque estas captadoras de dinero no lo hacen legalmente. Es como que un vendedor de droga no se anuncia en el periódico o en las redes sociales. Entonces, no, difícil, lo único que puede hacer es que denuncie, ¿no? El denuncia lo hace cuando ya está afectado. Para eso ya es muy tarde. Porque el que denuncia no quiere que se acabe ese esquema. Quiere beneficiarse. Entonces, es muy complicado hacerlo. La otra es si es que se escucha algún rumor es realmente investigar. Y eso requiere tal vez una clase de policía especial, una clase de fiscalía especial. Y la solución va a eso. Realmente tratarlo como otro acto ilícito que requiere una unidad especial de investigación. Ahora, economista, sería importante también analizar desde la perspectiva de 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 quien maneja con con esta expertise los sistemas financieros. Es un tema únicamente de si si se quiere avaricia, codicia, el que como se dice coloquialmente, le brilla el ojo a quien escucha la posibilidad de tener un rédito importante en poco tiempo, o también tiene que ver con el hecho de que a los ecuatorianos, de manera general, nos estaría haciendo falta un poco más de educación financiera, un poco más de conocimientos con respecto a cómo manejar el dinero, cómo tener más utilidades con respecto a a los ahorros que se puedan generar con con bastante esfuerzo, por supuesto, en este punto de la vida, pero necesarios esos ahorros o posibles inversiones. Hay gente que de hecho maneja utilidades, que de hecho maneja pues algún tipo de ingreso extra y que lo podría llevar adelante. Es es tal vez una falta de educación financiera también la que estamos adoleciendo en el país. Tenemos un inconveniente de comunicación con el ingeniero Po Chung Lee, con el economista Po Chung Lee, quien ha tenido la bondad de aceptar esta entrevista en ciento dos punto nueve noticias, emisión al cierre. Mientras recuperamos el contacto, me comentamos nuevamente que está con nosotros, ha estado con nosotros en estos minutos el economista Po Chung Lee, quien es analista, experto en temas financieros y docente universitario. Estamos hablando sobre la captación ilegal de dinero, las consecuencias que esto está generando, amigos, amigas oyentes, Gustavo, también. Entonces, tomar en cuenta lo que nos mencionaba el economista precisamente sobre que estos esquemas lastimosamente a través de los años, a través de las décadas, no ha cambiado. Retomamos el contacto con el economista Po Chung Lee. Economista, por favor, le estaba consultando. El problema que estamos atravesando para la captación ilegal de dinero tiene únicamente que ver con la la posible avaricia, con la posible necesidad de generar ingresos rápidamente, o también tiene que ver con una falencia grave sobre educación financiera, el pobre acceso financiero al que tienen algunos sectores de de la sociedad ecuatoriana. Precisamente, Carolina, son esta combinación, ¿no? Falta de educación financiera, no sabemos qué tan difícil es ganar el dinero, bajo qué circunstancias uno gana más que el promedio de los réditos. Si es que hablamos de países desarrollados, la tasa de interés es 2-3%, ¿no? Aquí tenemos una tasa para ser dolarizado relativamente alta, pero hay que hablar de que es muy difícil ganar dinero simplemente dejándole y hacer nada. esa es parte de esa educación, ¿no? Y saber dónde invertir y entender que para todo hay riesgo, ¿no? Es esta ecuación entre riesgo y recompensa, mayor riesgo, mayor recompensa. Pero entonces parece que se exacerba eso de que el que no arriesga no gana. Sí, pero lo puede perder todo también. Y ahí es cuando la sociedad cae, ¿no? O sea, tenemos que trabajar todo de nuevo para lo que perdimos. Y lo que tenemos en esta vida limitado es el tiempo, ¿no? Cuando usted es joven tal vez puede recuperarse de una caída de estas. Cuando usted ya está jubilado es no, ¿no? O sea, estamos disolviendo a veces fondos pensionarios, ¿no? O sea, pensemos en el caso de Ispol, ¿no? Que también es una gran estafa. Estamos hablando de 800, 900 millones, ¿no? Si hay este proverbial que le robaron los grandes huevos al águila en el caso de las fuerzas del orden del Ecuador, es el caso Ispol, 800, 900 millones. Y eso ya está, hablamos también ya de la corrupción y ya no es también ya un problema financiero, ¿no? Si no que se dejan golear a lo grande. Tenemos realmente serios problemas estructurales que vienen hasta de problemas de ética, ¿no? Y por eso es que tenemos estas situaciones donde por más educación que demos financiera, esas decisiones ya tienen más que ver con esa ética y moral de hacer lo correcto, ¿no? Si uno maneja fondos de miles de millones de la policía, asumimos que queremos gente ética que si quiere puede ser conservadora. Ya, pero que no me pierda todo el dinero. Y en este caso no es que me pierda. Una cosa es perder en inversiones, otra cosa es que le roban. Y este fue un claro ejemplo de estafa y robo. Economista, ahora, ¿cómo diferenciar si, digamos, porque existen estas plataformas donde también se puede ganar dinero invirtiendo cierta cantidad? Por ejemplo, hemos visto en redes sociales, en los periódicos, en los digitales, ahí hay un anuncio de una, de Amazon. No sé si ha escuchado, economista. Entonces, ¿cómo identificar que, digamos, una captadora es legal de esta clase de inversiones para obtener dinero? ¿Cómo saber generalmente si es que la decisión y el activo que ellos ofrecen acaba en su mano? O sea, que no le den un papelito diciendo que tú eres dueño de un bono que realmente no existe. En el caso de criptomonedas, dicen, yo te di comprando 10 criptomonedas, vale 60 mil, tú eres parcialmente dueño de eso. Y la verdad es que usted nunca tiene acceso a esas 10 o 200 criptomonedas que hayan comprado. Todo eso es cuenta, ¿no? Entonces, parte de eso es cuánto control le dan a usted. Otra cosa es también abrir una cuenta en una plataforma que realmente no existe para ese darles número. Es como estar en un videojuego. Imagínese que es como un casino ir a jugar a la ruleta. Entonces, cuando usted no tiene control y no entiende en qué está invirtiendo, no debería serlo. Es así de simple. ¿Por qué Don Asa pegó duro? Es porque Don Asa cumplía la palabra. A mí no me importa cómo usted haga plata, próxima semana pague. Entonces, por eso es que funcionó. Y eso es, obviamente, si es que lo piensa, 90% cada semana. ¿Qué negocio en la vida puede apoyar? Don Asa también me tiene el cuento de que invertía en madera, invertía en línea blanca. La línea blanca es muy competitiva. No vaya a ver todas las personas que venden línea blanca cuál es el margen de ganancia. Es realmente muy competitivo eso. Distribución de comida. En comida que todo el mundo tiene que comer, realmente los márgenes de ganancia son recontra que bajos. En el caso de madera, cuando hablaba de madera, madera será un gran negocio una vez cada 30 años. Cuando justamente el mercado está con una gran demanda y usted tiene un bien escaso. Si tiene una suerte de esas 20, 30 años, le pasa una vez, pero se vuelve millonario una vez, no para entregar cada semana el 90%. Entonces, eso ya le dice, si es que es demasiado bueno para ser verdad, más probable que es un estajo. Ahora, y finalmente, economista, sería importante también definir a quién le corresponde llevar adelante esta educación financiera, fuera de que las personas, como bien usted había señalado en principio, pues haya una buena base ética, una buena base de valores, una buena base de cómo llevar adelante finanzas que puedan ser sanas. Pero la inclusión financiera, la educación financiera como tal, en este punto y con las cosas que han sucedido en el país, ¿no se deberían, se pueden convertir en una obligación de alguna instancia? Bueno, creo que si ya aprendimos números desde la escuela o el colegio, es un buen momento de empezar, ¿no? Hablar de vivir sobre ahorros, ¿no? Pero es un poco complejo porque a qué nivel realmente entendemos dinero, números, ¿no? O sea, como profesor universitario, yo siempre diría, parte de su currículo debería ser justamente entender finanzas, cómo funciona el dinero, cómo entra, sale, cuáles son las ganancias, en qué se puede invertir, cuánto vale su dinero hoy en relación a 20 años. Y de ahí esos números le van a dar una realidad de que ganar plata no es fácil, claro no, no. Y por eso también a nivel sociedad tenemos esa pirámide, ¿no? La mayoría de nosotros no somos millonarios. Y la sociedad, si hablamos de la redistribución del ingreso, es una pirámide también. Pero, y esa es la idea, ¿no? De cómo saltamos al próximo paso. Generalmente, si hablamos de ya, ¿qué se debe hacer si usted realmente quiere más dinero? Es añadir valor a la sociedad, ¿no? Usted tiene que hacer algo diferente y alguien no lo hace. Si usted hace chaolabán, por ejemplo, usted tendrá que hacer un chaolabán tal vez con grasa de pato, que es algo que nadie utiliza y así hace oler muy rico a toda la calle, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? De, 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 de la, el secreto, creo que de realmente crear un valor a la sociedad, es crear esa innovación, ¿no? Que nadie lo ha hecho, ¿no? Mi familia, le puedo decir, nos somos unos panaderos en los años 80 en Ecuador y nuestra innovación fue vender cakes en pedazos, ¿no? Porque antes de los pasteles, por ejemplo, se vendían a, eh, todo el cake y la gente no tenía plata para comprar todo el cake. Claro que finalmente es satisfacer una necesidad diferente, ¿no? Sí, y esa es la realidad. Entonces, estos esquemas de que dame tu dinero y te lo voy a duplicar en un mes o tres meses o al año, no es realístico. O sea, el que, el que sabe que ha ganado plata duramente, sabe que no, no es realístico esto, ¿no? Y la manera realmente de, ah, invertir, hay que pensar en 20, 30 años. Si usted ponga de 20 dólares, eh, todos los meses, ah, ganando 10% al año, y crearlo no en 40 años, pero en 40 años, ¿no? Si tendrá esa paciencia. Tiene un millón de dólares. Un millón de dólares. Todas las semanas deposite 20 dólares en una cuenta que le haga ganar 10% anual. Y va a ver que en 40 años usted tiene un millón de dólares. Claro, usted puede argumentar que un millón de dólares en 40 años no es lo mismo que hoy, ¿no? Pero, veis, lo bueno es que usted sabe que en 40 años lo va a tener. Por supuesto, esa, esa también es matemática básica por la que supuestamente o posiblemente la ciudadanía o aquellas personas que le apuestan a este tipo de esquema podrían pensar en que, bueno, pues, eh, obviamente el, el 90% en una semana es bastante más de lo que yo estoy depositando, pero nos vamos a quedar con ese último mensaje, entonces, de innovación, de llevar adelante un trabajo que posiblemente satisfaga nuevas necesidades y que con eso se genere el dinero, se aprenda a valorar el verdadero valor de el dinero. Es el mensaje con el que nos estamos quedando de parte del economista Pochum Lee, quien es experto en temas financieros, docente universitario. Hemos hablado sobre la captación ilegal de dinero y las consecuencias que esto finalmente le genera a nuestra sociedad. Economista, muchísimas gracias por sus puntos de vista y también por este último mensaje, más bien constructivo de, de llamar siempre a, a la ética, al sentido común. Muchas gracias, Rolly y Gustavo, siempre un gusto atenderlos.